A Yanis Lozano, Torres, gerente administrativo de COPS, reciba este reconocimiento por su entrega de todos los días, de cada minuto, de cada hora. Yanis, gracias. Y felicidades, además. Sabemos lo que implica ser madre de familia y estar también como gerente administrativo de esta empresa. Felicidades. Asimismo, asistente contable y de nóminas, licenciada Graciela Rodríguez Carrillo. Felicidades también y gracias a ustedes. Otro aplauso. Es asistente contable y de nóminas. ¿Otro aplauso? A sí mismo, a la querida Paola Arbendales Hernández, auxiliar de oficina. Felicidades también y gracias. Los viernes por la noche es cuando saben, ¿no? La entrega, al menos en el que nos hacen administrativo, es la entrega que se hace toda la semana. Si gustan tomar sus asientos, muchas gracias, para tener el acceso más fácil. Gracias, gracias Yanis, Graciela, Paola. Asimismo, al señor Víctor Alarcón Olague, auxiliar de oficina, también se le entrega su reconocimiento por la entrega. Por la entrega.